Los 5 personajes más vendehumo de Marvel, obviamente del UCM o MCU para los finos, pero a quien le importan los finos, acá comemos desecho orgánico. Si, espera, ¿qué? Y con vendehumo me refiero a aquellos personajes que se presentaron como grandes amenazas o seres muy fuertes, aquellos que parecían según lo que mencionaban se le iban en cara a cualquier personaje que se les cruce enfrente, o que simplemente los exageraron a lo grande y no pudieron cumplir con las expectativas. Personajes que lamentablemente terminaron siendo muy débiles o quedando bastante por debajo de la presentación que se les dio, siendo relegados simplemente como otros más del montón. Me siento estafado. Cosa que en Marvel la verdad pasa mucho, y la gran mayoría lamentablemente son villanos, pero hay más de los 5 que mencionaré en este video, así que vos podés sugerirme alguno en los comentarios si querés que haga una segunda parte. Y como pibe fino de la calle que soy no hablo más y comencemos con este cumbión. Y como pibe fino de la calle que soy no hablo más y comencemos con este cumbión. Iniciamos este listado con Ego, el planeta viviente. Y bueno, acá no hay mucho que decir, es un puto planeta y encima en el UCM un celestial. Así que lo tenía todo para ser sin dudas uno de los personajes más poderosos de Marvel. Y aunque si demostró su gran poder logrando destruir un ejército enorme en un abrir y cerrar de ojos, también se quedó muy corto con respecto a lo que era. Hablamos prácticamente de un conquistador de mundos y no pudo derrotar a los guardianes. Que ni siquiera son de los personajes más poderosos. Y encima en su propio cuerpo. Y si, sé que estaba Star-Lord, pero igual así pudo haberlos derrotado fácilmente. Solo que le metieron un tremendo guionazo. Además la forma en que murió es un poco penoso. Y es por estas cosas que merece estar en esta lista. La verdad que el título de Celestial le quedó muy grande. Eres un fraude, hombre araña. Ahora vamos con el siguiente y desde Akasha tenemos verdaderos Ben de Humo. Ego lo es, pero no tanto como los que siguen. Y un muy buen ejemplo de esto es la orden oscura negra como quieran decirle. Pero lo que importa es que estamos probablemente ante el grupo más inútil de Marvel. Y eso que no eran cualquier grupo. Hablamos de quienes eran la mano derecha del putísimo Thanos. Y no sirvieron para nada. Lo único bueno que hicieron aparte de morir fue atrapar a Doctor Strange. Y encima después se les escapó. Y ni hablemos de su relevancia en Endgame que prácticamente es nula. Literalmente en la película apenas se valen como personajes terciarios. Y es por esto que claramente tenían que estar en esta lista sí o sí. Pasemos al siguiente y acá nos encontramos con Drax. Ay, Drax, 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 Drax. ¿Qué decir de Drax? Un personaje que se nos presentó como alguien muy temido en la galaxia. Cuando escuchaban su nombre se cagaban encima. Y este incluso tenía el título de Drax el Destructor. Y claro, uno al ver todo esto se esperaba una completa bestia. Tiembla Hulk es lo que pensaba. Ay, qué miedo, yo me voy. Pero no, tiemblan mis calzones. Drax no solo no fue para nada ese destructor que mencionaban. Sino que terminó siendo el chistosito del grupo. Que encima no da risa. O por lo menos para mí. Tiene un humor muy estúpido. Ja, ja, ja. Qué gracioso, me mata de la risa. Ah, ¿por qué se ríe? ¿De qué se está riendo? No es gracioso, no lo entiendo. Bueno, creo que ando un poco alterado. Mejor me calmo. Pero ¿cómo me voy a calmar si el que sigue es el muy imbécil de Malekith? Y de este sí tenemos de qué hablar. A ver, Malekith se nos presentó como el líder de una de las razas más antiguas y poderosas de la galaxia. La oscuridad misma. Y escuchen bien esto. El creador de la putísima, pero muy putísima gema de la puta realidad. Probablemente la segunda gema más poderosa después de la del tiempo. Y no puede ser que su puto creador ni siquiera sepa usarla. Mejor no hablo más de este personaje que obviamente tiene que estar en esta lista. Solo voy a decir que da mucha tristeza aunque no tanto como el contexto de esta imagen. Y pasemos al siguiente. Kang, la concha que te pare... Ah, se volvía re loco. Pero a ver, seamos sinceros. No hay otro personaje que se merezca tanto el primer puesto como este villano. De hecho lo hice pensando exclusivamente en él. Y es que Kang literalmente es la definición de vende humo. Es más, deberían cambiar la palabra vende humo a Kang. Y este video tuvo que haberse llamado los 5 personajes más Kang de Marvel. Ese sí es un buen título, pero al parecer le temo al éxito. Pero no tanto como este villano. Alguien que se presenta como un conquistador de universos, asesino de los vengadores en muchas realidades. Creador de viudas, no puede terminar de la manera en que lo hizo. Tanto discurso, tanta bladuría de cortapollas legendario. Para que te la metan en la primera película que apareces como villano principal. Encima derrotado por Atman. Y sin sus putos poderes y unas putas hormigas. ¿Dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza. Es que más vende humo que esto no hay. Y es por eso que tiene merecidísimo este primer puesto. Y ya poniéndonos en serio. Este no puede ser el villano más importante de toda una saga. Y sí, ya sé que es una variante. Pero esto afecta gravemente su impacto. ¿Se imaginan que Thanos lo hubiesen presentado así? No sería ni la mitad de lo que fue. Thanos sentado en una puta silla te daba un miedo que te cagas. Este claramente no lo hace. Eres una maldita decepción. Pero bueno chicos, hasta acá el video. Recuerden que esta es simplemente mi opinión. Así que me gustaría saber la tuya en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!